Para mí es más bien redondear, mantener el plantel y redondear con algunas otras incorporaciones. Yo no hablaría de líneas porque no es conveniente señalar durante un torneo en dónde debes de fortalecer. Eso se hace al final. No debemos de perder la cabeza, la estabilidad, la objetividad. Entendemos perfectamente las inquietudes que haya. Por el momento sigo manteniendo una gran esperanza en este grupo. Le tengo una gran confianza porque sé que tienen calidad. Que a veces en los torneos, y eso lo hemos visto a través de mucho tiempo, algunos clubes tenemos un mal torneo como el que estamos teniendo ahora nosotros y algunos otros compañeros equipos. Bueno, cuando termine el torneo, como ya lo hemos comentado, haremos una evaluación. Estamos pensando en ello, claro que sí. Nunca hemos estado en contra de ello. Pero sí es prioritario, yo creo, el observar primero a nuestros jugadores, hacer una buena evaluación de la gente que ha estado participando en el torneo, que a pesar de no haber sido bueno, porque no ha sido bueno, todavía está vigente. Así es que debemos de darle los tiempos adecuados. Gracias. Gracias.